Ignacio Ambrist y Morel de Pumas presume que la motivación supera la ansiedad por ganar esta final. La motivación principal, y lo acaba de decir bien el profe, es estar en la final. Más cuando los dos equipos durante este torneo han demostrado que han hecho un gran trabajo, que se han comprometido, que han defendido cada uno su estilo de juego y su institución, que para mí los colores son primordiales y es un respeto y un cariño que se le debe de tener. Pues bueno, simplemente es estar tranquilo, tener serenidad, transmitirse a los jugadores, porque bien dice el profe, hay esa ansiedad que ya quisieras que fuera domingo ocho y media, ya estaríamos dentro de la cancha, pero creo que la motivación que debe tener uno como entrenador y los jugadores simplemente estar en una final y poderla disfrutar. Ambrist recalcó que para bien o para mal, en México ganar un título es lo que marca a los equipos. Si nos vamos, Jorge, por un título, pues te diría que sí, que es falta consolidarlos, pero si nos vamos a lo que es un trabajo de dos años, donde se han hecho muchísimas cosas buenas, donde se está sacando gente joven también, el día de mañana van a ser los titulares del Club León, pues te diría que también estoy contento. Lo otro, tienes razón, que lastimosamente en México se marca más por un título, que si lo ganaste o no lo ganaste para saber si te has ganado el crédito o realmente se ha cerrado bien estos dos años. Al final, el técnico leonés puntualizó que ganar la octava liga para los Panzas Verdes lo haría entrar en la historia. Me siento agradecido, pero te recuerdo con Dios, de darme esta bonita primera de pelear una final más, de saber que el equipo tiene que jugar a su máximo nivel. Pero ahí me dicen que sí, revancha. No, no revancha, simplemente es el punto de un trabajo y esperamos mañana lo podamos lograr, aunque va a ser un partido complicado y de los que realmente así se juegan las finales, con el cuchillo entre los dientes y hacer las cosas de la mejor manera. ¡Gracias!